¡Suscríbete! Mira tu desprecio y todo lo que pasó Y ahora veo contra mi vida Ya no temo ser lo que significa amar Y ahora siento la necesidad De volarte aquí y no verte nunca más Tuve bombardero Cargado de energía y de infección Y cuando estés encima de ellos Lanzales tu vida y enseña tu maldad Y ahora vuelve percurioso Destruye lo precioso que algún día te invoco Y cuando estés devuelto en casa Mira las heridas que el tiempo me dejó Y ahora vuelo con tranquilidad Ya no temo ser lo que significa odiar Y ahora siento la necesidad De volarte aquí y no verte nunca más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!